La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva Hora de Maquiavelo Lo digo bien rápido porque tenemos veda, no veda electoral, sino espacios cedidos Se hace más corto el programa La Hora de Maquiavelo es el programa que trata de mostrarles desde hace más de 11 años Cómo trabajan los maquiavelitos, los que asesoran a los políticos y los empresarios Empiezo la Hora de Maquiavelo repitiendo el comentario de la otra vez Pero esta semana directamente es graciosa Porque la otra vez comentamos, en la Hora de Maquiavelo Lo comentamos también en el programa de radio, que va los miércoles por Radio Cultura Ahí la 97.9 a las 20 Los miércoles Que bueno, que el gobierno había diseñado todo un sistema Después de 2009, esa derrota que sufrió Néstor Kirchner en ese momento Frente a Francisco de Narváez Había diseñado, vení, lo que nosotros llamamos una cancha inclinada Agarró la cancha y dijo, blup, yo voy arriba y la pelota va solita para abajo Que fue la reforma electoral En donde, bueno, desde se hicieron las PASO Los votos no los cuenta la justicia electoral, sino que los cuenta directamente el Ministerio del Interior Donde el gobierno reparte las boletas En fin, hay una serie de cambios que ahora se hizo una segunda reforma Con el tema del voto con los troqueles Que hay que ver cómo va a funcionar Más toda una serie de novedades La ley de medios, por supuesto que no está vigente Pero que apuntaba a que, bueno, no hubiera espacios en los medios para ideas opositoras El fútbol para todos Donde, bueno, ahí donde vio Néstor Kirchner Los famosos zócalos que metía de Narváez Con los cuales, en parte, por supuesto, en parte Le ganó a Néstor Kirchner Listo, la publicidad del fútbol, que es lo más popular que hay en la Argentina Toda para el gobierno y solamente para el gobierno Y todos tienen prohibido hacer publicidad política Excepto en los espacios cedidos Donde comentábamos justamente el truquito Que es emblocar a todos juntos Con unos partidos, con unas siglas ininteligibles Con gente que no se conoce Que tampoco va a llegar Pero que ocupa el espacio Y de Narváez perdido Más ha perdido por ahí Y Cristina por todos lados Cristina, Cristina, Cristina Y lo que decíamos se cumplió Porque la ley, la propia ley que hizo el gobierno Dice que, bueno, 15 días antes El gobierno, el presidente no puede salir a inaugurar obras Y a hacer cadenas nacionales Hizo Cristina cadena nacional Inauguró obras Y fíjense, fíjense la propia Cristina Si no será consciente De que lo que está haciendo es Trampita Visitaba una, inauguraba en realidad Inauguraba, no yo Porque está prohibido Que inaugure obras de gobierno Pero inauguraba Acompañaba a inaugurar A una empresa privada Queda claro, ¿no? Le quedó claro a Cristina Que en realidad no tenía que inaugurar obras Pero bueno, además de cadenas Inauguración, fábrica de bicicleta De lavar ropa De lo que venga Y también lo tenemos Otro dato interesante Bueno, la visita del Papa A Río de Janeiro En donde Cristina se lo llevó A su candidato Insaurralde Donde ahí lo tenemos, ¿no? El fruto de ese viaje Con Insaurralde de la mano Fue este afiche Que acá lo tenemos En donde está el Papa Francisco En realidad la mira a ella Se ve que el Papa Francisco Que de política Algo entiende Debe haber dicho Yo en la foto Mirándolo a Insaurralde No Y la verdad que se lo ve Mirando a ella Insaurralde medio hace Tipo Selig Así, ¿no? Como la película de Woody Allen Selig metiéndose en la foto De alguna manera Salió Otro dato interesante También Todo por un voto Todo por un voto Insaurralde Bueno, Insaurralde tuvo cáncer Fue muy interesante Como Insaurralde Con Ahí con la gente Con Maneco Martiñón Y con la gente de Nueva Comunicación Ganó la intendencia De Lomas de Zamora Enfermo O sea, no enfermo de cáncer Sino en pleno tratamiento de cáncer La verdad Realmente fue una campaña Bueno, que ganó El premio EICON El año pasado Por esa campaña En el 2011 En donde Insaurralde sacó No me acuerdo la cifra Pero creo que eran 68% De los votos Más votos todavía En Lomas de Zamora Que la propia Cristina Sin aparecer Porque estaba justamente En tratamiento Ahora Nadie hubiese imaginado Que el cáncer Iba a ser Digamos Parte de la campaña A ver si lo tenemos por ahí A ver Justo cuando pensabas Que tenías todo Viene la vida Y te pone a prueba ¿Y por qué no? ¿Quién nos dijo Que iba a ser fácil? No podemos elegir Los obstáculos Que nos pone la vida Pero sí podemos elegir Qué hacer con ellos Y después de pelear Después de no renunciar Nunca a tus sueños ¿Sabés qué bien Que se siente? ¿Quién te puede decir Después de eso Que la realidad No se puede transformar? La vida nos pone a prueba Justamente para que valoremos Más la vida Hoy podés elegir Ahí tenemos Todo por un voto El cáncer evidentemente Una cosa que es notable Atrae votos La imagen de Cristina Cuando se le diagnosticó A ver Quiero usar las palabras correctas Porque ahí me equivoco siempre Cuando el gobierno Dijo Casi oficialmente Que Cristina tenía cáncer En base a un diagnóstico Que no lo decía Y que por supuesto Finalmente se comprobó Que no lo tenía Cuando tuvo el problema De su tiroides Es cuando pegó Un pico de imagen positiva Todavía más alto Que el que tenía En noviembre del 2011 Cuando había ganado Las elecciones Esto es el tema del cáncer Pasó en enero de 2012 Apenitas después De las elecciones Así que Todo por un voto Inclinar la cancha Violar la ley Cambiar todas las reglas Si quiere que le diga una cosa Vení Poliarquía La encuestadora Que publicó La semana pasada Que la brecha Entre La ventaja de Denarváez Sobre Insaurralde En la provincia de Buenos Aires Se iba achicando Cosa que es previsible Que iba a pasar Según me dicen Encuestadores Serios Que están trabajando Si hubo un achicamiento De esa brecha Pero No tanto Entonces la pregunta Es como Barack Obama El presidente negro Que al principio Se decía ¿Será presidente A pesar de ser negro? No Fue presidente Porque era negro Y la pregunta es Y Cristina Perderá o ganará A pesar de Todas estas maniobras Que está haciendo Mi teoría ya a esta altura Es Me parece que Cristina O mejor dicho El candidato de Cristina Si va a perder No será por todas estas cosas Que está haciendo Quedate en esta hora de Maquiavelo La hora de Maquiavelo Preparate para ver un parque centenario Totalmente renovado Hay un nuevo parque centenario Venimos también a disfrutarlo Créditos Pymes Créditos Pymes ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita Está en el Banco Ciudad? 0800 22 2400 Ya conoces tu ciudad Ahora conoce tu banco Banco Ciudad Te quiere ver crecer Servicio de asesoría gratuita Del Colegio de Escribanos Para más información Llama al 4-800-9-7000 O www.cuidalotuyo.org Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Cuidar lo tuyo Es cuidar a los tuyos La hora de Maquiavelo Bueno, usted está viendo a Julio Bárbaro El hombre, bueno, además de por supuesto De peronista y peronólogo En realidad ya no está más En su categoría de peronólogo Al que fue, vino a la hora de Maquiavelo Y fue a innumerables cantidades De programas de televisión Sino que esta vez está como Buen peronista Porque así se llama O ese es el eslogan, digamos De su candidatura a senador Por la Ciudad de Buenos Aires Los demás no son buenos peronistas Bueno, yo creo A ver, fui diputado con Perón Me largo a una patriada Que era lo único que me podía haber convocado A un imposible Pero yo creo que Lo de imposible lo dijiste vos Lo digo yo, sí, sí, claro No, y largué tarde Digo, esto es una Para mí es un principio De volver a la política Tengo 71 años Y digo, bueno Creo que el peronismo Tiene algo que aportar Que no estuvo con Menem Ni está con Kirchner Y es Encontrarse con los no peronistas Me parece que Terminar con la fractura Peronismo-antiperonismo También tenemos que terminar Con la división de los 70 Con esta reivindicación De la violencia Porque La dictadura era atroz La guerrilla era el bien Esto es otro Bolazo que tenemos Que terminar Para poder llegar A la unidad nacional Esto que puede hacer Mujica En Uruguay Porque él fue guerrillero En serio Tuvo preso en serio Lo nuestro Es otra cosa Menos presentable Que esa Dignidad Lo nuestro es Otra pelea Y me parece que En ese sentido Asumo la política Como compromiso No me importa Si sea con 40 votos O 40 Digo Largo Para construir un espacio Ahora vos sos Candidato a senador Por la ciudad de Buenos Aires ¿No es cierto? Y vas con Piumato El judicial Digamos Que según me dicen Los que entienden De política Piumato es un hombre Demoyano Yo también Soy Demoyano Digo no No soy Demoyano Si vos sos un hombre Y si Piumato es un hombre Demoyano Entonces indirectamente Como Moyano Está con Denarváez Por lo menos en la provincia De Buenos Aires Entiendo que Estás con Denarváez Moyano está aliado En la provincia de Buenos Aires Con Denarváez Y en la capital Lo expresamos nosotros Yo no sé Si mi lugar sería Con Denarváez En la provincia Lo digo respetuosamente Lo digo No estoy en contra Pero ¿Y con Maza? Porque digo El peronista El peronista Que está como Digamos Que es el hombre Del momento Es Maza Maza es el candidato Que jamás votaría No lo votarías El verdugo Que me enamora Punto Ah, ¿cómo es eso? El candidato Que jamás votaría Esa idea de la política Que tiene Maza Es lo que yo no soporto Que es un mal nacional Es lo que era Menem De la Rúa Dualde Cuando uno compara Con los demás países Vos tenés en Brasil La intelectualidad De Cardoso O Bueno, Cardoso Era un profesor De sociología Un autor De América Latina No nos vamos a comparar Con Brasil No, no O la sabiduría de Lula Y en rigor La sabiduría Que Lula Le saca a la vida Es casi Más lógica Para Brasil Un camino Más coherente Para entrar al mundo Que lo de Cardoso Pero Fernando Enrique Digo Las dos opciones Yo no soy un intelectual No te gusta Maza No, no, no No me gusta la política Sin pensamiento En serio Y sin historia Para mí la política Hoy es De la Sota Y es Biner Digo En una sociedad Como la nuestra Donde hay una escuela Política Digo Es un poco Más aficionado Con todo lo que Lo respeto Scioli y Macri Pero son políticos Tardíos O no No son de las escuelas Uruguayas O chilenas O digamos Ellos tienen escuela Y de esa escuela Sale la política Nosotros tenemos un conflicto Con la inteligencia Podemos dar un papa Y no podemos dar un presidente Que nos contenga a todos Y esto es porque Porque seguimos priorizando La viveza La picardía El viejo Vizcacha Y en esa situación Seguimos haciendo política Con la forma vacía Bueno Ahora te voy a pedir Que me digas la verdad Si crees que vas a poder entrar Porque te aclaro Que acá entran Entran tres senadores Entra uno Dos por la mayoría Y uno Por la primera minoría Y ya queda claro Que por lo menos Las encuestas lo muestran El PRO va a tener Dos senadores Y es muy probable Que un Tenga un senador Y ni siquiera Entre Daniel Filmus Casi te diría Que si tenía garantías De entrar No me anotaba En el sentido Te estoy diciendo Me junto Cuando Bergoglio Yo fui intermediario Entre Bergoglio Y Kirchner A ver si Fui intermediario Fui amigo de Bergoglio Y entonces me llamó Y Kirchner no le gustaba La religiosidad Y después venimos Con esa pequeña Digamos Ven No sabemos si lo ayudó No La demencia Del pobre Bergoglio O Horacio Y el mundo Ve a un papa Y lo admira Y nosotros no podíamos Salir de la chiquitita Sí O desde el gobierno De tratar de generar La idea De que era un papa Genocida Por eso Cuando se saca La foto Cristina Y el candidatito Porque es candidatito Es un delegado De ella Yo digo Está bien Para el papa Está bien Digo Es la aceptación De que el mundo Obliga A que la foto Esté acá No está mal Es casi Es pícaro Digamos Claro Pero es una rendición De algo Que empezó Nació con bronca Y terminó Con admiración Punto Está bien Digo El papa debe estar Contentísimo Si yo te digo La gente que me habla Bien de Perón Te doy los nombres Digo Ayer tuve una charla Con un servillante Natalio Botana Pero Y con él hablábamos Y nos reían De como Perón se reubica Y yo digo Perón ni en su delirio mayor Imaginó que un papa Iba a decir Que era peronista Pero Y nadie se imaginó Y en su delirio Que un papa Iba a ser argentino De San Lorenzo Tampoco Yo tengo dos cartas Manuscritas De él Lo conté 400 veces Por dos notas mías Pero de esas Con letrita chiquita En hoja en blanco Y cuando Salió un papa Fui corriendo A ver si las encontraba Porque como un cardenal Eran cartas de un cardenal De un papa Es otra cosa Ya van a un museo en Europa Pero además La relación Él reformula La relación Con la política Porque estamos en un país De izquierdistas Que viven en Puerto Madero Maravilloso Acá todos son de izquierda Entonces Cuando Él viene Dice Esta es mi vida Y cuando Enfocan su vida Tratándolo de jorobar Aparece una riqueza De solidaridad De testimonio Entonces Te imaginas Si enfocamos la vida De los que lo acusaban Quedamos Zonas oscuras 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 Ahora Vos no Estás casi seguro Que no vas a entrar ¿Cuántos votos Necesitas Para pasar a octubre? Las paso 35 40 mil votos Para pasar a octubre Pero insisto en esto ¿Crees que los vas a sacar? Salí muy tarde Largué muy tarde Eso se paga Todavía hay mucha gente Que no sabe Que soy candidato Pero Y por lo que dijiste Digamos No vas a ser la que hizo Eduardo Madeo No, no Que ya anunció Que empezó Con una candidatura Con Rodríguez Sá Porque no nos olvidemos Hay otro peronismo Que no lo tenemos en cuenta Que es el de Rodríguez Sá Y todos le van a sacar Un cachito de votos Pero poquito Pero a Madeo dijo Bueno yo después Voy a trabajar con Massa Vos no Yo no me bajo Porque quiero Reconstruir Desde este espacio La política A nosotros nos prohibieron Entrar al partido Digo yo fui candidato A senador Por Néstor y Cristina En la capital Cuando el partido Lo tenía Corage Y Corage Salió primero Cuando nos toca A nosotros Yo me presento Al partido Y me lo cierran Se lo llevó Víctor Santamaría A la casa En la época de Menem Lo tiene Abajo de una estatua De Menem Víctor Santamaría En la casa Digo Cuando hablan De democratizar Cuando la señora Presidenta Que en otra vida Fue mi amiga Yo siempre cuento Que tuve dos largas Cenas Entre Lilita Carrió Y ella Donde yo la invitaba A ella Y Héctor Timerman A Lilita Carrió Y estaba Alfredo Bravo Pero digo Me parece Que cuando ellos Hablan de democratizar No dicen No dicen No 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 significa Democratizar Porque ella sacó El 54 Y no quiere El 54 De la justicia Quiere el 100 Como si la Pirinola Le diera toma todo Y eso de democracia No tiene nada Por lo menos Si digan Mira el 46 Es para La oposición Ahora como analista Te saco Del candidato Ya le dejamos Un espacio Para hacer su marketing Que se llama El buen peronismo Va con Espiumato Como candidato A diputado Hay que ver Las encuestas No están mostrando No aparecemos Las encuestas No figuramos Y otros Y la verdad que la campaña Es bastante artesanal Porque son unos carteritos Que se ven por Buenos Aires Muy artesanales ¿Cómo va a salir la elección? ¿Qué va a pasar con Cristina? Yo creo que Cristina No llega al 35% Esta En nivel nacional En nivel nacional Eso es Lo que plantean Los encuestadores Fíjate que destruimos No solo destruimos El INDEC Que es lo que mide La inflación Sino que destruimos La sociología Porque acá Como los encuestadores Como los encuestadores Reciben un maná De la Casa de Gobierno Dan números Bajan Suben ¿No? Este Ocultan Es muy triste Porque Después del benemismo Hubo varios economistas Que no hablaron más Los que decían Llegamos al paraíso Y acá va a haber Más de un encuestador Que va a pasar A cuarteles de invierno No sé Porque hay algunos Que en el 2009 ¿Qué sé yo? Artemio López ¿Qué sé yo? Doris Capurro Con un acuerdo Como llamaba su consultora Que pronosticaban Que ganaba Néstor Kirchner Y no ganó O sea que no es la primera vez Que le van a errar Yo creo que a la Argentina Todo se perdona Sí, pero no el oficialismo Eso es para oficialismo Bueno, me queda como título Julio Bárbaro dice que Cristina Que se acabó el ciclo del kirchnerismo Esto lo vengo diciendo hace rato Lo cual es una realidad Y además para mí Una alegría Definime para despedirte En una frase difícil Lo que te pido Es Y después del 28 de octubre Los dos años que quedan ¿Cómo se llamarán? Depende de ella Si lo toma con grandeza La nueva realidad O si sigue pensando En la soberbia De una mayoría Que ya no tiene Dicen Los que saben Que ya hay gente En el gobierno Que está tratando De convencer a Cristina Que la probabilidad De una re-reelección Es prácticamente A esta altura Prácticamente nula Veremos, veremos Julio Bárbaro Bueno, suerte Candidato Se llama El buen peronismo Me gustó el título Porque parece No sé si vas a decir Que es un oxímoron No, para quien quiera El peronismo Está fenómeno Para el otro Por supuesto Que es un imposible Un oxímoron Y en el próximo bloque Vamos a hablar Con un consultor Que es un consultor Empresario Pero un experto En comunicación Y quiero que me ayude A entender La comunicación En la Argentina Porque lo que escucho De la mayoría De la gente común Dice Che, las campañas Electorales de todos Nos toman por boludos Quedate La Hora De Maquiavelo Chaco El secreto De Argentina Dicasa Una empresa argentina Con certificación IRAM De su sistema De gestión De calidad Que reafirma Su compromiso Con la excelencia Dicasa Construye obras Que mejoran El presente Y el futuro Del país Irsa Somos la mayor Empresa argentina Inversora En bienes raíces Irsa Líderes En real estate La Hora De Maquiavelo Se llama Daniel Jameson Es consultor Trabaja mucho Para empresas Trabajo también En la función pública Pero como es un autor De varios libros Sobre comunicación Y sobre estrategia De comunicación Lo llamé Porque quiero Quiero entender Un poco Mucha gente Que yo conozco Gente Preparada Y no tanto Me dice Que le da la sensación De que con la publicidad electoral Este año Particularmente Esta campaña Como que Se sienten Un poco Subestimados Ahora Yo me pregunto Capaz que Uno está rodeado De gente Más o menos Con un cierto nivel De educación Por ahí Los políticos Están haciendo Una comunicación Inteligente ¿Vos cómo la ves? La verdad que a mi Me gustaría también Entender Qué es lo que están haciendo Yo creo que Finalmente han vencido Los setentistas Porque El setentismo De estas campañas Es terrible En el sentido De los recursos creativos Aburridas Pero yo veo Por ejemplo Massa usa una cumbia Simpático Eso de Axel De que vuelve Todo vuelve Pero la izquierda también Después hay una de izquierda No sé Que se llama la izquierda Es todo el conjunto Yo siempre digo Que las campañas políticas En realidad Hablan más de los electores La buena campaña política Hablan más de los electores Que de los creativos Eso es lo que Por eso Es lo que a mi me preocupaba Es la Argentina En comparación Bueno Julio Bárbaro Nos comparaba Una comparación Casi te diría humillante Con Fernando Enrique Cardoso Un tipo que fue Profesor de sociología Que escribió libros Que han orientado A generaciones Y encima El tipo los escribió Los publicó Vendió cualquier cantidad de libros Y después cuando llegó a grande Dijo Hasta me equivoqué Hasta eso Y la pregunta es ¿Están tomándonos el pelo entonces? No Yo creo que están respondiendo A la chatura política Que tenemos hoy día Y lamentablemente Yo creo que el pueblo También fue llevado A tener bajas expectativas A tener Bajas expectativas Respecto a la calidad política Digamos La república Es una anécdota Ahora ¿Vos crees que En Brasil Por ejemplo O en Chile La gente está Más preparada Para escuchar un mensaje Que le digan Proponemos tal cosa Y que entonces El argentino Es un tipo de nivel Tan bajo Pobrecito Que No es el argentino Son las historias Un pueblo es una evolución Es un diacronismo Y a mí me parece Que son historias distintas Acordate de Lagos Cuando se le ofreció Volver a ser presidente Dijo Y tenía la posibilidad De la reelección Usted sabe Cómo funciona La Hora de Maquiavelo Nosotros terminamos Ahora aquí en Metro Y seguimos En la página Del canal De Youtube De La Hora de Maquiavelo Porque vamos a hablar Largo y tendido Con Daniel Jameson Que el hombre Es consultor de empresas Pero quiero que me ayude A entender un poco Por qué En la Argentina La comunicación Política Parece De una achatura Y una simpleza Tremenda O quizá O quizá Somos genios De la comunicación Y no nos estamos Dando cuenta Y yo le digo Mire Como le estoy diciendo Hace más de 11 años La realidad está Y algún día vendrá Y será a cargo De nosotros Pero aquí En La Hora de Maquiavelo Lo que nos importa Es La percepción Y le digo Nos despedimos ahora Métase online Para seguir esta entrevista Con Daniel Jameson Y los miércoles A las 20 Por Radio Cultura La versión radio Chau Y los miércoles Y los miércoles Y los miércoles Y los miércoles Y los miércoles